Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en uno de los centros de recolección de artículos que van a ser donados, van a ser enviados a Puerto Rico. Me encuentro en estos momentos con Angélica Sánchez. Ella es una de las organizadoras de esta recolección. Angélica, gracias por platicar con nosotros. Gracias por tenerme. Cuéntanos un poquito sobre esta labor que están haciendo. Tengo entendido que tienen cuatro centros exactamente ubicados en diferentes zonas de la ciudad. ¿Cómo fue que empezaron esto y cuándo lo empezaron? Mi hermana Paola y yo empezamos todo esto y mi hermana Laura también, porque toda la familia de nosotros está en Puerto Rico y queríamos hacer algo. Empezamos a organizar un GoFundMe de Puerto Rico Relief y nos organizamos con la otra organización, Puerto Rico Rises, para llevar todas las donaciones. Tenemos un Drop-Off Locations aquí en REMAX Unlimited en 342-342-Hotwells Boulevard y en Pat O'Brien's, que está downtown al frente del Álamo. Y empezamos todo porque queríamos hacer algo, queríamos ayudar en alguna forma. No hay comunicación con nadie en Puerto Rico. Y queríamos empezar y hacer algo porque la isla necesita nuestra ayuda. Es bien difícil estar aquí y no poder hacer nada. Y por eso decidimos hacer algo y estamos aceptando donaciones. Tenemos un Amazon Wish List con diferentes cosas. Tenemos lanterns, tenemos baterías solares para cargar teléfonos y diferentes cosas así. Tenemos mosquito nets porque no hay electricidad, hay muchos mosquitos, no hay aire acondicionado, ni hay abanicos, ni nada. Y es para prevenir diferentes enfermedades como zika y diferentes cosas así. ¿Cómo van a hacer para enviar estas cosas? Tengo entendido que las comunicaciones con Puerto Rico están interrumpidas totalmente. ¿Cómo le van a hacer? Nosotros vamos a enviar todo. Tenemos un warehouse cerca del aeropuerto donde vamos a llevar todas las cosas. Esa es la organización Puerto Rico Rises que tienen aviones privados y diferentes cosas así para llevar los artículos que están donados. Y también tenemos un amigo que va a volar el 11 de octubre. Él va a llevar diferentes artículos también y va a atraer a diferentes gente que se necesitan ir de la isla. Ahora, tengo entendido que tú tienes familia todavía ya, incluso familia que no ha podido regresar, que vive aquí en San Antonio, ¿verdad? Sí, el esposo de mi hermana, Jaime Valga, él es de Luquillo. Él pasó el huracán ahí en Fajaldo y él regresó al aeropuerto. Él originalmente fue a Puerto Rico porque se le murió la abuela. La tenían que enterrar y le cancelaron el vuelo el día antes de la tormenta. Y él todavía está ahí en Puerto Rico. Él estaba en el aeropuerto. Le han cancelado todos los vuelos cada día. Todavía le dicen que le están vendiendo vuelos todavía, pero no hay forma de salir de la isla. Ahora mismo están diciendo que no van a salir vuelos hasta el primero del octubre. Y él tenía que caminar desde el aeropuerto hasta la casa de nosotros, hasta la casa de nuestro amigo, porque no hay gasolina en la isla. Eso es lo más difícil. Tú sabes, hay plantas y diferentes cosas, pero no hay gasolina para poder tener electricidad, para poder guiar, para poder usar la máquina para cortar todos los árboles, para sacar todo de las carreteras y todo. Pero él todavía está ahí ahora mismo. Ahora, ¿tú me podrías decir qué tan grande es la comunidad puertorriqueña en el área de San Antonio? Hay casi 15 mil boricuas aquí en San Antonio. Siempre hay más gente que se está mudando aquí de Puerto Rico y es una comunidad bien fuerte. Somos todos hermanos y todos somos familia y es bien difícil estar aquí y no poder hacer nada. Por eso estamos tratando de hacer lo que podemos para ayudar a la familia nuestra que está en Puerto Rico. Las personas interesadas en hacer su donativo, ¿a dónde lo pueden llevar? Tengo entendido que tienen cuatro diferentes direcciones, ¿verdad? Sí, pueden ir a at PR Relief y tenemos una lista completa de las locaciones donde pueden donar. Una de las locaciones es aquí en Remax Unlimited y en Padre O'Brien's que está en downtown. Se me olvidó la dirección, pero está ahí downtown al frente del mall ahí y al frente del Alamo. Y pueden llevar agua, diferentes cosas, comida, batería y muchas cosas. Tenemos una lista completa de todos los artículos que pueden llevar y las locaciones donde pueden dejar artículos también. Bueno, ¿nos puedes dar la dirección de este lugar? Este es el 342 Hotwells, 342 Hotwells Boulevard y el de Padre O'Brien's es 121 Alamo Plaza. ¿Tienen una fecha límite para que se entreguen las cosas? No, tenemos dos o tres semanas, todavía estamos colectando la mayoría de la razón. La razón es porque todavía no hay vuelos que van a Puerto Rico y las cosas que han pasado en Puerto Rico van a llevar mucho, mucho tiempo a arreglar y vamos a necesitar mucha ayuda, no solamente por unos cuantos días, va a ser meses y hasta años, pero estamos trabajando ahora mismo para poder ayudar. Perfecto, pues si nos puedes dar algún número de teléfono donde la gente se pueda poner en contacto con ustedes. Sí, el número de teléfono es 787-908-3740. Pues muchísimas gracias, Angélica. Gracias por todo, gracias por la ayuda. Daniel, pues esto es lo que está pasando aquí en San Antonio. La comunidad de Puerto Rico se ha organizado para colectar artículos, para ayudar a la isla. Para ellos es frustrante estar desde aquí, saber que sus familiares están sufriendo y no poder hacer nada. Bueno, pues han empezado con estas colectas en diferentes puntos de la ciudad. Eso es todo lo que tenemos por el momento, Daniel.